Tras un accidente por un cuetón en Santa Ana, Coatepec, Carmen Yesenia Sarmiento Luna, quien es originaria de Atlixco, resultó gravemente herida, al grado que el cuetón le destrozó la pantorrilla, además de dejarle quemaduras graves. Es por ello que sus familiares solicitan el apoyo, debido a que no cuentan con el suficiente dinero para pagar la cirugía. Ella tuvo un atalcado con un cuete, esos cuetón, no sé cómo le llaman, los cuetes que suben, el cuetón no alcanzó a subir y tronó abajo, y no sé si lo mismo que aventó el cuetón fue lo que le dañó la pantorrilla izquierda, derecha a mi esposa. En entrevista a su esposo comentó que luego del percance fue trasladada al complejo Gonzalo Río Arronte, en donde no la quisieron atender debido a que el seguro popular no cubre dicha cirugía. Por lo que posteriormente fue trasladada a la ciudad de Puebla, al Hospital General de Cholula. La tengo, la tuve dos días internada en el Hospital General de Atlixco, en el Gonzalo Río Arronte, creo que se llama el hospital. Y ya de ahí no le quisieron hacer nada a ella, nomás le estaban haciendo curaciones, incluso hasta nos habían dicho, bueno el doctor que estaba en guardia en ese día fue domingo, este, el mismo doctor dijo que ya no había nada que hacer, que le iban a cortar el pie a mi esposo de la rodilla para abajo. Y pues incluso pues como estaba conmigo mi suegra y estaba yo y su papá, pues nos movimos para que nos trasladaran para una segunda opinión aquí en el Hospital General de Cholula. ¿Y ahí qué fue lo que le dijeron? Que sí, que este, el cirujano que la va a atender, este, dijo que sí tiene todavía este, ¿cómo se llama? Este, como quien dice arreglo lo de su pantorrilla. Dice que le van a jalar músculo de la parte de atrás para taparle adentro, ahora sí que reconstruirle el músculo. Sí. Y le van a hacer una, este, otra operación que le dicen ellos injerto, van a quitarle piel de su misma pierna para restablecer el, ahora sí que el hueco que quedó por el, el impacto del cohete, para tapar el hueco que quedó ahí. Yesenia jugaba fútbol y sus compañeras de equipo llevaron a cabo una colecta de dinero para apoyar a la familia. Él juega fútbol, incluso hasta las mismas amigas con las que juegan el tecnológico, este, la están apoyando con hacer una como, este, como colecta o recolecta, como le llamen ellos, para, este, que la apoyen con lo de la operación. Yesenia requiere de una cirugía e implantes, lo que sale aún más caro, es por ello que su esposo solicita el apoyo. Pues más que nada para los del medicamento, que el tipo de medicamento que no tienen acá es el medicamento que tengo que comprar. Y pues por lo de la cirugía, pues como le digo, no sé cuánto me vayan a cobrar, porque supuestamente eso no lo cubre el Seguro Popular. Pero antier, este, bueno, los mismos de aquí me dijeron que hablara yo con el, ahora sí que, con el coordinador de los, este, de la Secretaría de Salud. Y ya hablé con una persona y esa persona, este, no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba el muchacho, porque ya me habló noche. Él mismo me dijo que él iba a tratar de echarme la mano en el aspecto de que me cobraran lo mínimo en la operación, o como dicen ellos, el 10% de lo que, este, que vale la operación. Él mismo me dijo, dice, mira, yo te voy a tratar de echar la mano de que te cobran el mínimo, dice, o el 10% de la operación, dice, si yo puedo, dice, tratar de que no te cobran la operación, dice, yo te aviso, dice, yo te aviso, dice, para que no pagues nada, dice, de todo modo yo voy a estar en contacto contigo. En ese aspecto, pues, no sé si sea verdad o no sea verdad de que él me va a ayudar con eso. Si alguien gusta ayudar económicamente, se puede comunicar al 244-122-7593 con el señor Román Martínez Domínguez.